El candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, respaldó la candidatura al Consejo de José Ávila, el amigo de todos. Agradecido del pueblo vallenato por ese respaldo que nos brindan, por todos estos amigos que se suman a la campaña. Aquí hoy agradecido de ese apoyo que nos da José Ávila y contentos, trabajando para que entre todos arreglemos esto. Bueno, es una gran realidad, la experiencia ante todo. Por supuesto, Valledupar no se puede volver a equivocar y tenemos claro que necesitamos un gerente con la experiencia innata que lo representa y es Ernesto Orozco. Ahorita lo escuchábamos mencionando en la rueda de prensa sobre el tema de Afinia, que ya no es Afinia sino Reafinia. ¿Qué tiene que decir ante estas inquietudes y la inconformidad de todos los vallenatos? Bueno, es que tenemos todos los vallenatos, no hay uno que no esté inconforme con la tarifa que nos están cobrando en el tema de la energía eléctrica. Con estos calores y el kilovato es más grande, nos están haciendo unos arreglos, poniendo unos contadores en los barrios que nadie sabe a qué velocidad van, ni si se está facturando lo que verdaderamente consume la familia. Hay quejas en todo Valledupar, desde el estrato 1 hasta el estrato más alto, por este tema y los abusos que está cometiendo Afinia con los vallenatos. ¿Cuál es la agenda de Ernesto Orozco en esta semana? Bueno, gracias a Dios, muy agitada, recibiendo apoyo, visitando barrios. Esta mañana temprano caminamos Mercabasto, después estuvimos en Villadariana también caminando algunas calles de ahí, recibiendo el apoyo de los amigos, ahora aquí recibiendo este apoyo de este candidato al Consejo, y todos los días trabajando mucho, sumando, recibiendo apoyo, recibiendo el cariño de la gente, recibiendo el corazón de los vallenatos, así como yo estoy entregando el mío, porque Valledupar va a ser un solo corazón. Ernesto, estuviste en tu barrio, el barrio que te vio crecer. Sí, ahí estuvimos y muy contentos, muy contentos, como te digo, en estos momentos estamos buscando, escuchando a la gente, pero también llevando ya las propuestas y recibiendo el apoyo de los vallenatos.